¿Puedo obtener una autógrafa? ¿Qué? Una... Una autógrafa Bienvenidos chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Sexy Yojitos Rusayitos, estamos con Pablo Vamos a tirar un lío Cuidado que no me vuelan en la cabeza Toma Come on guys ¿Qué ha dicho? No me discrimine ¿Eso qué es? Espérate un segundito No me piques aquí Atento la torta que se va a llevar Dos Vale, tiene un montaña, perfecto No me piquea Ahí va Piqueame Fuck, me ha visto Puta montaña No me piquea, tío Estamos grabando, estamos grabando Estamos, estamos, estamos re Madre mía Madre mía, es que se tiene es el castle Ay Dios, tantito mía A volarme, chavala Ah, que eres tú Vale, vale, es impresionante, chavala Gracias, bro Como pegan las mujeres One more No me has dado a mi derecha, ¿eh? Vale, quita, quita, quita Ya ves, tío Qué pena Eh, miro info Porque no te... Está en mármol, mármol, está en mármol Mármol en el garaje, ¿vale? Mármol en el garaje, ¿vale? No, no se mueve en dónde No, cabrón, te voy a matar No me sea, no me sea fragger, ¿eh? Hay que enseñar a los chavales A las chavalas Cómo hay que jugar en plan bien, ¿vale? No haciendo un fragger Buah, caramelo como tienta, ¿eh? No, no Ojito para servidores Buah, una pena, bro No me han quitado la ace Vendete Qué buena, paulete Se me doy, ¿verdad? Qué interesante, caramelo Hostias Ah, que era O sea, que se ha asustado Y hay disparo ahí abajo What the fuck Pues nada más la primera ronda, ¿no? O sea, has visto Cómo me he hecho un poco La lagartija, ¿viste cómo ha ido la lagartija? En plan, digo, hostias Digo, voy a aprovechar Digo, que han abierto encima ¿Por qué vamos a ir abierta? ¿Y por qué no, Pablo? En verdad Es una zona que me gusta defender bastante Para la gente que no lo sepa Estamos haciendo cuentas Que no, bueno Son las de caramelo A mí me ha dejado una caramelo Por el simple hecho Y que estamos grabando una serie, ¿vale? Que no estamos en las cuentas En las que solemos jugar, ¿vale? Sí, estamos grabando una serie Que ya la veréis en el próximo Bueno, la veréis en un futuro No muy lejano En la isla y selena Actualmente está en un ranked Así que, pues, bueno Es lo que hay, compañero En la anterior no sé si clasifique Creo que me quedé Bueno, no me quedé siquiera Me clasificó en oro 3 Oro 4 Y me subí una partida Y ya está Oro 3, la verdad Y ahora nada Estoy sin clasificar Me quedan un montón de partidas todavía Para clasificar Pero bueno ¡Poba! Vale ¿Qué están haciendo estos dos, tío? Ah, están viendo Madre mía Vale, ¿podéis hacer arriba, Pablo? Perfecto Caramelo, si tú antes de que me lo digas Yo lo hago Vale Es impresionante, ¿eh? Cómo lo coordinamos, ¿eh? Caramelo Sí, sí Y ahora faltaría un montón de refuerzos De un punto Pero bueno No voy a hacer yo spam beat Uy, va Madre mía Oa, faltan un montón de refuerzos El mínimo Ah, bueno, tampoco tanto Tres O sea, ganan más Pero bueno, eso Estamos aquí para divertirnos Para enseñar a los chavales y chavalas Algún consejillo que otro Que eso lo veremos en la próxima serie Ay, corre, bro Espérate A ver si se le pegan al lesión Vale, está que atacar ¿Eso qué es? ¿Capitado? ¿Sacancia? Sí, creo Creo que sí La LMG Vale, Capi está encuadrado Estás holdeando Le ha pegado Valkiria Valkiria muerta No te asustes, ¿vale? Vale Vale, están encuadrados O esa agujerita Vale, esa agujerita allí Me pone nervioso Ese agujero es criminal, ¿eh? Sí, sí No me gusta nada, tío Me voy a caer ya Pablete Toma Por picón Podría comer del mismo pan que otros Pues sí, muy mal ¿Tú sabes que a mi hermano de chico Se comía el pan de los patos? O sea Es que cuando ha dicho eso del pan Me se me ha acordado No, no, ¿en serio? Cuando, por ejemplo, aquí en Badajoz Hay un sitio que se llama Castelar, ¿vale? Y es un No sé, como una charca Para los patos, ¿vale? Que están como encerrados Pero es como un parque grande, ¿sabes? Pues la gente va Yo qué sé Con la bolsa de pan La bolsa de pan duro Y se lo da a los patos Pues mi hermano iba para allí Y se comía el pan de los patos En plan Empezaba No, 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 coño No Empezaba a rebuscar Bueno, rebuscar Le preguntaba a la gente Bueno, no preguntaba Veía la bolsa de pan de la gente Y se la Se lo quitaba para comer Pero era chico, ¿vale? Era mi hermano, era chico Qué pena Qué pena, tío No digas eso No digas eso No digas eso No digas eso Me va a ser mi hermano Me imagino Me imagino con 7 años Yendo por detrás De las señoras mayores Y qué tal Qué tal, hijo Tira No, pero supongo que sería más pequeño No sé qué edad tendría, ¿vale? Ay, Dios mío Dios, qué asco Nada, veas que no Era pan duro, ¿vale? O sea, el pan duro Que está en una bolsa Y la gente lo coge Y se lo echa en miguitas pequeñas ¿Sabes? No pasa nada, hombre ¿Quién nos ha cambiado pan duro? Hay gente fuera de la penaria, ¿vale? Uno cuadrado muerto Solo faltan 15 segundos Cuadrado, cuadrado, ¿vale? Vale Está cuadrado Vale No sé, pero mi hermano sí Mi hermano No sé Y además hay un vídeo Lo que pasa es que no voy a poder recuperar ese vídeo Porque yo que sé Está en la cámara de vídeo antigua Claro, mi hermano Yendo a la bolsa de pan Que está en colgaja sin la valla ¿Sabes? Pero en plan, a ver Que te explico Que es una bolsa Y que dentro hay pan, ¿vale? Como si ibas a comprar pan Y hay un montón de pan dentro O sea Una bolsa ¿Qué pasa? Pues que la gente lo pone en plan Allí al lado de la valla Para que otros vengan Y le echen el panecito así A los patos Pues el hermano En vez de pecharse los patos Se lo echaba, ¿eh? ¿Qué se lleva la bolsa entera para su casa? No, pero se cogió un cachopan Y se ponía No sé por qué Y es pan duro O sea, que esto está más duro que nada ¿Sabes? Que es el pan que ya se ha puesto eso Se ha puesto más lo de un día para otro Se ha puesto... Vamos, que no está hablando Y mi hermano Así está el tío Vamos, me saca dos cabezas el tío Está grande Váyatela, tío Si lo sé, le quito yo el pan también a los patos Es que me lo imagino, tío Dios Bueno, sí Mi hermano siempre... A mí mi hermano de pequeño Me quitaba la comida ¿En serio, tío? Sí, sí, sí Por ejemplo Eso me lo contó No me lo contó mi abuela Pero mi abuela Se lo contó, por ejemplo, a mi tía Mi tía me lo contó hace No mucho tiempo Me decía Yo me acuerdo que de pequeño En plan Que lo era Un bebé Pero a lo mejor Tú tenías una chucha Y él cogía por el pescuezo Y te quitaba la chucharía ¿Qué dices? Sí, en plan Sí, sí, pero en plan A ver, no como bebé Yo es que para tema de edades No lo sé, ¿vale? Mira el dog, tú La repiona Mira, Pablo Vente, vente, Pablo Vente, vente, vente Corre, corre Sí La repiona El hacker Es para no quedarse afekada, tío No, yo no sé ¿Cómo se hace, tío? ¿Pero cómo se hace esto? No sé Yo le digo miniatura Para mí, tío La repiona mano ¿Cómo lo hace, tío? ¿Cómo se hace esto? ¿No podemos hacerlo, tío? Venga Vamos a otro Es normal Entre el hermano Y ahora Mi hermano come panes De pato Buah, qué mareo, ¿no? Eh, 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 eh Vale, vamos a ponerlo ya serio Pues tenemos refrazen a Pablo Yo sí, yo sí Buah, debe ser que el tío ahí, ¿eh? Es que Para que la gente no lo sepa Ha puesto un nuevo sistema de AFK Vale, y en un minuto ¡Ay! Ha parado Y el tío va Así como si no estuviera Si tú pasas En el CS Un comando de eso Sí La repiona Se dice allí Es que aquí en PC Si te quedas un minuto quieto Se te va de la partida No sé si en consola es igual Supongo que sí Vale, pongo este aquí Qué buena el Doki Qué buena el Doki Vale, que dropeamos tú Vale, que dropeamos tú Clutch or kick, Pablo Vale, tú estabas en Prince Clutch or kick me Si te tiene clutch Perdón Tranquila Te va de la P con tiro Te va a matar La tontería Vas a morir No lo sabes Vas a morir Te hacen apuestas Muere o no muere Uy Vas a morir Vas a morir Vas a morir Mira, mira Toma Para que vuelva En el tobillo derecho En el tobillo derecho Que me ha dejado el tobillo Mira, veis Tú deberías abrir el plazo Ya 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 Qué embecil No te metas conmigo Es que te lo he dicho Digo, en el momento que has empezado Con eso Vas a morir Sí o sí Así que pones una buena F En el chat Bueno, en los comentarios Obviamente en este caso Una F por Pablo Tú me pones buena F Ahora, claro No, no Es por mi sensual voz Lady is platu Oh Genshi Genshi ¿Por qué dice que soy platino 2? Pero si yo no Yo no creo que haya clasificado Si yo creo que en esta clasifique Oro 3 y ya No sé No estoy seguro Eso es mucho Genshi No, deja ya La tontería Eso Para un vídeo ya está Despacho Voy a ver Voy a ver En qué rango estoy ¿Vale? Vais a ver la pantalla En momentos quieta No preocuparse Vamos a ver Qué rango estaba Ahora te conoces Todas tus cuentas Y te he ido A tus contraseñas ¿Te imaginas? Sí La excelena Punto Creo que era Va a nivel 35 5 Un ranked A ver si me meto aquí Un segundito Oh, bueno Sé que estáis viendo el juego Para no preocuparse Pero me extraña En plan Platino 2 What the fuck Saca la pillada No, sí Mira, clasifiqué Mira, oro 2 Clasifiqué En Phantom 6 Ya está Oro 2 No me discrimine, bro Uy Estás cagado, ¿eh? Opa, tú Está aguantando Vamos Ya sé A ver Incluso noto a nadie Cuadrado abajo a nadie Vale Vale, no hay nadie En dobles Cuadrado abajo a nadie Cuadrado abajo, limpio Vale Voy a subir para arriba Madre mía, el recuerdo Voy a entrar Voy a entrar Ciber Ok, lo que Opa, le tengo una bajo En secreta Te va la Valkyrie Ciber, lo sabía La Valkyrie en pasillo Te lo podía haber cargado A ver si no está el Jagger Vamos, lío Un poquito de brío Para el cuerpo Venga Están los leyes, lío Ay, tengo ¿Y por qué tengo aceleradora? WTF ¿Te ha que metido algo? En Ciber Ahí está Vale Ahí estaba Me he confundido O sea, no tengo Bien que fuera la cuenta Esta ¿Te crees, tío? La Valkyrie no sé Y el Leon se lo toman muy Muy con calma, ¿no? Sí Como la canción Vale, quería muerte, ¿vale? Ah, vale Este pavo se lo toma de marcha Con calma Tiene gente sofá, ¿vale? ¿Sofá o ah? Se habrá podido ir para Lo tendrás Lo tendrás La gata, pega Sí, la gata, pega Vale Cuidado ¿El otro banana? Buenísimo, bro Buena Buen trabajo Yo me quedo con la historia De tu hermano, tío El pato Que te cogía Ah Sí, pero ¿qué le ha dicho? Me cogía aquí del cuello En plan ¡Dame la comida! No sé Son anécdotas, la verdad Y estoy llorando Me imagino, tío Me lo estoy imaginando Es que Mi hermano con la comida Siempre ha sido muy eso La verdad Ah, voy a poner granadas Hola ¿Puedo obtener un autógrafo? ¿Qué? Hostia Una Una autógrafa Ok Si es que cola, Pablo Que modulador ni nada ¿Qué? Ah, sí, calla ¿Qué? Ha, you got that boozle ¿Cómo? ¿Eso que es una cata? ¿Eso es Karate Kid? No sé qué hice, la verdad Luego traduciremos, ¿vale? Y a ver qué ha pasado Hay que traer aquí Opech El amigo Te ha pedido el Discord, Don Pequell Pequell Pegu Acá ¿Te ha pedido el Discord, Don? ¡Eso es Karamelo, eh! ¡Que sí, coño! Káyete Vamos, luego te diré que sé que me traduzca No me estoy enterando de nada No escucho ni mierda, introduzco ni los cojones Si, tío, no entiendo Salió, opresor Luego soy de aquí, ya que me traduzca, ¿vale? A ver qué le han dicho exactamente Es que no me enterará nada Y bueno, lo pondré traducido y tal Yo entiendo inglés, pero vamos, inglés es escrito Cuando se ha hablado, me enteré de menos tres Fíjate que lo contrario Cierra el sitio, ¿vale? Estoy contigo, detrás Ah, vale, me voy con 60 de fuego ¿Sí? Vale Sí, se le ve como muy pegado la pantalla, me Fuck No entiendo a esa gente Que tiene una cámara puesta, ¿verdad? No entiendo, no entiendo No, no entiendo Vale, dale No sé Y luego dicen que es por los amigos Por lo que están Fuck me Vale, bro No sé qué hacer, ¿eh? Le voy a engañarte Caramba, yo creo que te la haces, en verdad No veo tan oscuro Si tiras una piña ahí Uy, vale Qué rebote esa, qué rebote esa, buena ¿Mossi? ¿Qué piso? Aguanta, compañera, aguanta No puedo, no puedo entrar, no, no Oh, nice Good job No te preocupes Buah, tengo que ir mejor a mi Mi feminidad, ¿eh? En fin, chavales Un placer Luego pondremos Nos pondremos a averiguar qué cojones nos ha dicho La verdad, pero bueno Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós Pero sí, ha dicho algo de un autógrafo Lo único que entendí así, más o menos Autógrafo Luego el tema Discord Luego el tema Muy extraño ¡Gracias!